Buenos días. Buenos días. Vamos a hacerles una encuesta, por favor. ¿Me regalan aquí todo su tiempo? Pues bueno, dale que es que tenemos una entrevista en Tropicana, por favor. Claro que sí. ¿Nombre completo? Juan Sebastián Quintero. ¿Estado civil? Comarado. Le diré, casado, casado, casado. ¿Y de edad? 28. 28 años. ¿Su nombre es señorita? Joana Fadul. ¿Estado civil? Casado dos veces. Casado dos veces, sí. ¿Eedad? 18. ¿Pero dos veces?